Un hombre de humildad, lucha e ilustración. El presidente Luis Herrera Campín se representó con creces al venezolano Jim Plano, ese que trabaja incansablemente por los suyos y a quienes representa. Formado desde muy joven en la democracia cristiana, tiene un merecido lugar en la historia de nuestro país. Luchador social, legislador y presidente de todo un pueblo. Aunque con una formación académica intachable, Luis Herrera Campín nunca dejó su humildad y sus raíces de lado. Popular, como los refranes que tanto utilizó para referirse al acontecer político y social de aquella época. Hoy recordamos la intachable obra que nos dejó a quienes seguimos navegando los valores cristianos. Por siempre gracias, presidente. Recibo una Venezuela hipotecada. ¡Gracias!